Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit, donde navegaremos juntos por el universo de One Piece. Incluso cerca del final del trabajo de One Piece, la misteriosa madre de Luffy sigue siendo un misterio. Aunque Oda nos dio un pequeño vistazo de la madre de Luffy durante un capítulo promocional de la película One Piece Red, todavía es muy poco para complacer a los fans de la obra. En el video de hoy vamos a hablar sobre la posibilidad de que la madre de Luffy siga apareciendo en esta saga final de la obra, y cuál podría ser la razón por la que Oda la mantuvo oculta durante tanto tiempo, sin siquiera mostrarle los flashbacks del pasado de Luffy. Antes de continuar con el video, quiero pedirle su ayuda. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito y también deja tu like en el video, esto ayuda mucho al canal. Ahora, continuemos con el video. Chicos, la historia de Monkey D. Luffy está llena de misterios y aventuras. Desde el comienzo de la serie, uno de los enigmas más intrigantes que envuelven al personaje, es la ausencia de la información sobre su madre. Sabemos que su padre es Monkey D. Dragon, el revolucionario más buscado del mundo, y que su abuelo es Monkey D. Gar, el marino conocido como héroe entre los piratas. A lo largo del viaje de Luffy, se encontró con una figura maternal en su camino, un personaje que aún sigue siendo muy importante en la historia, conocida como Dadan. Una mujer que aunque inicialmente odiaba su obligación de cuidar a Ace, Luffy y Sabo, crea un gran cariño por estos tres niños, considerándolos prácticamente sus hijos. Sin embargo, la verdadera identidad de la madre de Luffy sigue siendo desconocida. Esta brecha en la historia de fondo del personaje podría ser un elemento clave para futuros giros y emocionantes revelaciones. Varias teorías han surgido sobre este misterioso personaje, una de las cuales realmente tiene sentido. Está relacionada con el hecho de que Oda puede estar preparando una impactante revelación, que podría ocurrir después de que Luffy se convirtiera en el rey de los piratas, o incluso antes de ese evento. Una de las teorías más populares es que la madre de Luffy puede estar directamente relacionada con una figura importante en el mundo de One Piece. Algunos sugieren que podría ser una antigua aliada de Goldie Roger, el legendario rey pirata, o incluso una perteneciente a Sekai Seifu. Esto explicaría por qué su identidad está tan bien protegida, y por qué Luffy aún no ha tenido la oportunidad de conocerla. Otra posibilidad es que la madre de Luffy podría haber sido una guerrera de renombre, tal vez incluso un ex miembro de la marina, o un pirata legendario que dejó una gran huella en el mundo antes de desaparecer. Su ausencia podría estar ligada a alguna gran tragedia o evento crucial en el pasado, lo que justificaría su distanciamiento de su propio hijo. Es importante señalar que dentro de la trama, la búsqueda de una identidad ausente es un tema recurrente. Vemos esto en varias historias de los pandilleros de Luffy. Desde Robin, quien buscó durante años respuestas sobre la historia de los Poneglyphs y el siglo vacío, hasta Sanji, cuya búsqueda de su familia biológica lo llevó al emocionante arco de Wally Cake Island. En este contexto, la búsqueda de su madre perdida podría convertirse en un punto de inflexión en la trayectoria de Luffy, agregando profundidad emocional y aportando más complejidad a su personaje. La teoría de que Luffy encontrará a su madre después de convertirse en el rey de los piratas, es una teoría plausible y que puede suceder en el futuro dentro de la obra de One Piece, poniendo fin a este misterio en el que se encuentra este misterioso personaje que se ha mantenido oculto durante un tiempo. Mucho tiempo ha sido perseguido por alguna razón aún desconocida por el autor. A medida que pasa el tiempo, Luffy y sus compañeros continúan su viaje épico a través del mar, enfrentándose a desafíos cada vez más peligrosos y enemigos poderosos, mientras buscan el tesoro legendario conocido como One Piece y el título de rey de los piratas. La búsqueda de la identidad de la madre de Luffy sigue siendo algo de interés para los fans. A medida que la tripulación avanza en su viaje, pueden encontrarse con aliados y enemigos que tienen información sobre la misteriosa madre de Luffy. Algunos de estos encuentros pueden revelar pistas intrigantes que los llevan a creer que ella pudo haber jugado un papel importante en la historia del mundo y en consecuencia en la búsqueda del One Piece. Además, a medida que Luffy se acerca a convertirse en el rey pirata, es posible que figuras influyentes del mundo de One Piece comiencen a interesarse por él y sus orígenes. Algunas de estas figuras podrían conocer o estar relacionadas con la madre de Luffy, lo que hace que la búsqueda de su identidad sea aún más relevante. Mientras el equipo enfrenta desafíos en su búsqueda del One Piece, Oda puede aprovechar esta oportunidad para crear arcos emocionantes y cautivadores que profundizan la trama y los lazos entre los personajes. La revelación de la identidad de la madre de Luffy podría desencadenar una serie de eventos que afectaría no solo al protagonista, sino también a sus amigos y enemigos. Además, Oda puede explorar la historia de Luffy y su madre a través de flashbacks, mostrando su relación, las razones detrás de su ausencia y cómo moldeó el carácter del protagonista. Estos flashbacks podrían tener un impacto emocional y ofrecerían a los fanáticos una perspectiva más profunda del viaje de Luffy. A medida que avanza la trama, Luffy puede enfrentar tiempos difíciles y desafiantes, en los que los descubrimientos sobre su madre y su pasado pueden hacer tambalear sus convicciones y determinación. Estos momentos de autodescubrimiento y crecimiento personal pueden enriquecer aún más la evolución del personaje durante la saga final de One Piece. Cuando Luffy finalmente se convierta en el rey de los piratas, su viaje estará completo y habrá logrado el objetivo que tanto deseaba desde el principio. Sin embargo, la identidad de su madre aún quedaría como un último misterio por resolver. Este final dejaría una sensación de cierre para los fans, manteniendo el aura de misterio y aventura que caracteriza a la serie. La misteriosa madre de Luffy tiene potencial para desempeñar un papel crucial en la recta final de One Piece. Su identidad podría vincularse con figuras importantes del pasado y su revelación podría traer giros emocionantes a la trama. A medida que el equipo avanza en su búsqueda del One Piece, se puede encontrar pistas sobre la madre de Luffy en lugares inesperados, lo que hace que esta búsqueda sea aún más estimulante y cautivadora para los fanáticos de la obra. Y así, a medida que el equipo del sombrero de panja se acerca más y más a su objetivo de encontrar el legendario One Piece, el misterio que rodea a la madre de Luffy sigue siendo una llama que arde en los corazones de los fanáticos. La búsqueda del tesoro supremo y el título de rey pirata puede dar lugar a muchos giros y vueltas en el camino, y la identidad de la madre de Luffy es uno de ellos. La saga final de One Piece se desarrolla en una serie de eventos emocionantes, sacando a la luz pistas sobre la figura materna desaparecida. A medida que la tripulación avanza, se enfrentan a formidables enemigos, pero también se encuentran con poderosos aliados. Cada nueva isla y aventura brinda más detalles sobre la historia del mundo y la madre de Luffy, alimentando aún más la curiosidad y el deseo de encontrar respuestas. Al llegar al clímax de su viaje, Luffy y sus compañeros se enfrentan desafíos épicos, poniendo a prueba su fuerza y determinación. Sin embargo, aún ante la adversidad, nunca olvidan el propósito que los unió desde un principio, que consiste en encontrar el One Piece. Y con el final de este objetivo, por fin puede llegar el momento tan esperado. Cuando Luffy se convierte en el rey de los piratas, el mundo entero vuelve sus ojos hacia él, incluidos aquellos que sabían la verdad sobre su madre. Mientras la celebración del nuevo rey pirata llena los mares de alegría, la tripulación del sombrero de paja recibe una pista que los llevará a la respuesta que han estado buscando. Juntos embarcarán en una última aventura, siguiendo las pistas esparcidas a lo largo de su viaje y descubriendo los secretos del pasado. Cada información los acerca aún más a conocer a la madre de Luffy, y entonces en un momento emocionante podrán encontrarse. La verdadera identidad de la madre de Luffy finalmente sería revelada, trayendo consigo no solo una sorprendente revelación, sino también una profunda conexión emocional con el protagonista y su viaje. Esta revelación no solo completa la historia de Luffy, sino que también resuena con toda la tripulación y el mundo que lo rodea. Y así el misterio que ha intrigado a los fanáticos durante tanto tiempo, finalmente se desvela, agregando un giro emocionante al final de la gran aventura de One Piece. La búsqueda de la identidad perdida de Luffy lo ha transformado en un conmovedor y memorable rey pirata, cuyo legado e historias serán recortadas por las generaciones venideras. Y cuando la historia de Monkey D. Luffy llegue a su fin, el mundo de One Piece continúa vivo a través de las leyendas que él y su equipo crearon. Este emocionante viaje épico de piratas, misterio y amistad, seguirá siendo un tesoro inolvidable en los corazones de todos los que naveguen junto a los piratas del sombrero de paja, concluyendo finalmente estos dos grandes misterios que plagan la historia. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado. Es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos, así puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal o preguntas que tengas sobre One Piece. Si conocen información interesante del anime o manga, comenten también. Después de todo, podemos aprender cosas nuevas juntos. Espero verte en un próximo video. Hasta la próxima.